we 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 pez que estamos aquí de vuelta en minecraft en un nuevo tutorial de restringir que estoy bien pues nada más ni nada menos que esto aquí que es un almacén muy especial digamos a ver más el cofre está vacío y yo que sé me apetece lana roja y igual a tres de lana roja quiero más lana roja o tienes más de lana roja quiero quiero lana lana de usa si tienes la lana rosa bueno queréis saber cómo se hace esto pues bueno veis tiene esto de aquí y ahora vais os voy a enseñar cómo se hace me muevo aquí y empezamos a ver necesitaremos antorchas de redstone hoppers tolvas en castellano está aquí necesitaremos cofres normales y trampas y un bloque de cox de construcción de coxis no de construcción viene de ser como el cuarzo vale lo primero es cogemos metemos un cofre normal aquí aquí lo voy a hacer un poco más aquí aquí y metemos las tolvas y las tolvas pulsamos shift para poder poner la tolva detrás del cofre aquellos que no sepan y una dos y tres tres tolvas hacia atrás luego expandimos aquí por ejemplo hacia aquí este lado primero vamos a hacer dos cofres solo de almacenaje se pueden hacer infinitos pero bueno vamos a poner 22 por aquí y dos por aquí vamos a hacer se ponen tres tolvas porque porque éste está de aquí digamos hoy vendría así y no y y no no lleva vale vamos a la siguiente se le pone por aquí todo lo aquí se pone esto aquí pero también aquí y se ponen tolva está aquí y está aquí que estás de aquí para adentro ahora se sube con el shift picamos mantemos pulsado shift y hacemos esto aquí 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 poniéndolas encima aquí y aquí ponemos antorcha resta aquí y antorcha de resta aquí para que deje bloqueado la tolva de esta manera la tolva llegan objetos y no nos podrá pasar aquí nos podrá pasar a siguiente y lo mismo aquí y y aquí esto podemos alargarlo si queremos más mira voy a alargarlo un poco más dos más hacerlo como el que tengo arriba no aquí no así así a la más hacerlo como el que tengo uy es verdad shift y sí 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 aquí para poner por encima y las de resta vale y ahora simplemente coge lo pones así tapas de esta forma súper épica ahí la descripción está así y bueno aquí pones coges cofres trampa cofre normal cofre trampa cofre normal se hace así por para que no se junten entre los cofres y así cada cofre tiene su propia tolva y aquí igual uno de cada se pone un cofre de cada para que quede bien vamos a tapar todo esto la larga y y bueno se puede subir esto 2 de aquí se sube esto 2 de aquí vamos a hacer hasta aquí un poco así para taparlo vamos a hacerlo así de momento un poco cutre pero bueno para hacer la subida y todo no hay que ser un poco cutre pero lo justo voy a hacerlo así no voy a decorarlo bien pero bueno para que entendáis la dinámica de esto de aquí cómo funciona vale esto es para poder subir cogemos aquí botones 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 coges un botón y ese no este sí estos cuatro de aquí y estos cuatro de aquí luego coges y luego aquí coges y les pones objetos yo que sé vamos a poner lana roja vale genius vale lana roja lana azul lana marrón lana verde lana negra lana rosa lana lila lana amarilla sí vamos a ponerlo de estos cogemos aquí y haremos y un frame vamos a poner un frame a ver frames donde estaban aquí tienen que estar aquí los frames aquí venga cogeremos y pondremos los frames encima de cada cofre para saber que tenemos que guardar en cada cofre ahí 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 y ahí y aquí abajo también pondremos frames y aquí esto y este no y haremos como en el anterior y pondremos las lanas las lanas para saber cuál es la la que queremos obtener cuando pulsemos el botón y ahora lo que tenéis que hacer es venir aquí arriba y guardáis la lana bueno el objeto que os dé la gana ok si venga ponéis aquí un montón 4 vamos a poner 4 stacks aquí igual 4 stacks va uy a que no lo he hecho bien soy un genio si no lo he hecho bien si soy un genio si no lo he hecho bien o si no si creo que si si lo he hecho bien a ver si si lo he hecho perfecto menudo susto que me había llevado bueno no no es el mismo modelo que antes porque ahora solo habrán llegado dos es similar depende de como lo hagáis más cerca o más depende de como lo hagáis pasa más o menos vale vale que susto que me había llevado podéis hacer otro en el que bajen primero todos los objetos abajo y cuando pulsáis el botón pasen tres pero este es otro similar pero bueno viene a ser lo mismo bueno así llenáis todos los cofres y luego cuando pulsáis abajo ya veré es lo que os he dicho pulsaréis aquí y y acabaréis obteniendo bueno depende pues si mira si este me salga aún mejor podéis bueno capturar lo de diferentes tempos modificarlo un pelín para que salga más a vuestro gusto y ya está para que veáis como está más bien este mejor que está mejor hecho este vendría a ser lo mismo pero veis está es lo mismo si venga espero que os saiga no sé por qué no me sale igual me intriga saber que es lo que he hecho para que no me salga igual ah vale el bloque este ya vale voy a poner primero times at 0 vale perdón porque he cometido un error y esto no tendría que ir así sino así ahora sí que bajan todo van bajando y todos vale sí sí error mira he cometido un error es lo mismo pero en vez de esto de aquí así no ahora aquí aquí delante así así es como tiene que ser fuera ahora sí bueno pondríamos los marcos y todo y ya está y es cuestión de le doy a este y ahora ahora aparecerán tres ves tres más vale un error tonto veis pues eso espero que os haya gustado el vídeo de este almacén sin olvidar darle like si os ha gustado muchísimo añadirlo a favoritos si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros gratis saludable fácil de hacer y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau